Este miércoles, en medio del desarrollo de la Asamblea de Delegados, se constituyó el comité que dará seguimiento a las obras del presupuesto participativo del año en curso, el cual asciende a más de 26 millones de pesos. Lo que vamos a hacer hoy es una asamblea de delegados, que fueron elegidos en la asamblea del comité que se elige en las obras del presupuesto participativo después de la asamblea comunitaria. Entonces, vamos a hacer hoy una asamblea de delegados donde se van a elegir los comités de seguimiento, que son los que se van a encargar de darle seguimiento, perdón, en la redundancia, a las obras que se van a construir en este periodo. Sobre las obras que se construirán en el presupuesto de este año, Lora ofreció los detalles de la próxima licitación de las construcciones. Las obras están divididas en lotes. Tenemos 22 lotes que van a ser sorteados. Posiblemente tenemos dos fechas optativas. Primero tenemos el 14, que es la que hasta ahora tenemos confirmada, pero parece ser que nos la van a cambiar para el 21, porque todo depende de compra y contrataciones. En el día de hoy nos dijeron que posiblemente el cronograma se cambie de fecha para el 21 de este mes y así los ingenieros van a tener más tiempo de traer sus documentos. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.